Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy amigos como pueden ver esta vez de la Chili King Le había echado mil pesitos y iba a escoger yo tres frutas Y mi esposa tres frutas así que ella escogió estas tres Si o no amor? Si ¿Está lista para apostar? Si Ok, apuestalas al máximo, las que tu escogiste apuestalas al máximo Déjale apretado Déjale apretado Ahí va, veinte pesitos Veinte pesitos Veinte pesitos Ok, yo voy a escoger ahora otras tres Vamos a escoger Estas dos Y esta de aquí Ella no quiere Bueno, no sabe nada de máquinas, pero ahí va Yo no sabía que le dejabas apretado y era el máximo Y ella no quiere No quiere apostar No quiere, ¿qué está pasando? Apuestale dos No, tiene que apostarse al máximo Ahí va Ahí está Veinte pesitos Solo nos están apostando estos dos Los tuyos son estos tres Los míos son estos tres Ok ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ok Dale tú el primer tiro Pero el que... Mira, vamos a hacer diez tiros Diez tiros tú y diez tiros yo Ok Solo es iniciar Y el que saque más veces sus figuras es el que se va a ganar los taquitos Ok Jalas Ok Y quinientos pesos Salió el mío Ay, que siquiera el mío No Salió el mío Sale Llevo uno yo Quinientos pesitos el primer tiro Vamos allá Tú diste el primer tiro Ahí va Le voy a dar yo Mis fieles no me van a defraudar Ok Aunque es premio pequeño Pero es de los tuyos Está bien Vamos uno uno Vamos empate Va Dale A ver ahí que sale Ahí va Sale por cinco Vamos a ver cómo nos va Y salió de los tuyos Era cuatrocientos pesotes amigos Empezamos con mil Ya con eso tendríamos mil seiscientos pesotes Pero me vas ganando hasta ahorita Sale Van dos tiros No van tres Este es el cuarto Y esa no la tenemos apostada Sale Esa nadie gana Me vas ganando Este es el quinto tiro Sale de los tuyos otra vez No puede ser posible Van tres tiros tuyos que salen Y yo llevo hasta ahorita solamente uno Sale Vamos a darle Vamos a darle Vuelve a salir uno mío Vamos Tres dos Ok Me vas ganando todavía Así que vas Dale Y ese nos ha apostado Voy Ahí va A ver A ver ¿Qué nos da? Sale ¿De cuál sale? ¿De cuál sale? Este Este es de los míos Ok Este es de los míos Vamos ¿Cuántos? Tres 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 Pero ¿Cuántos tiros van? Ya ni me acuerdo No sé Bueno dale Dale Vamos a ver ahorita A ver ahí Que nos suelta ¿Esa es la canción? Sale uno de los míos Sale uno de los míos Así que te voy ganando Ok Y si no Que comente la gente Que comente la gente ¿Quién va ganando? Si voy ganando yo O va ganando mi esposa Porque Estamos tomados ¿Sí? Si estamos un poquito tomados Mira vuelve a salir Uno de los míos Vuelve a salir Otra vez Uno de los míos Dale Vamos Vas Dale 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 Mira no quiere jugar contigo Ahí va Vuelve a salir Uno de los míos ¿Qué chiste? Pues te voy ganando ¿Sí? Te voy ganando Ok Ahí va Sale Vamos allá Vuelve a salir Otra vez Uno de los míos Amor Pues es que Ni modo Así son las cosas Te vas a tener Que pinchar los tacos Sale uno De los tuyos No No es cierto Es de los míos Porque tú escogiste Estos tres Ahí va Vamos 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 Ya no sé Ni cuántos tiros Van A ver ahí Mira salió Uno tuyo Y salió Uno mío Vamos Sale Le voy a dar Le voy a dar yo A ver que suelta Y sale uno Que no tenemos apostado A ver Mira Sale uno mío Sale uno mío Amigos 500 pesitos 500 pesitos Llegamos a 1740 Amor Vas perdiendo Te vas a tener que invitar los tacos Dale Amor Con eso me puedes invitar los tacos Por eso Pero es que tú vas perdiendo Tú te las tienes que invitar Pero pues si vamos ganando ¿Para qué? Pero vas perdiendo Pero salió de los míos Salió de los míos Ay yo así ya no puedo No pues es que tienes que pagar Ni modo Ahí va Mira Vamos a darle Le voy a dar dos tiros yo Y dos tiros tú Ok Y el que saque mejor premio Es el que Sale Sale Ahí va Ahí va 60 pesos Mío No Pero aquí ya no cuenta El que saque mejor premio Es el que Es el que va a ganar Ahí va Este es mi segundo tiro A ver ahí va 100 pesitos 140 140 Y 60 Son 200 Ok Sale 200 pesitos Va mi esposa Tírale Dos tiros Y el que saque mejor premio Ese no está apostado Más triste Último tiro Aquí se define todo Y vuelve a salir el mismo Perdiste Tienes que pagar amor Así que amigos Coméntenle Coméntenle Dígale Que tiene que pagar Los taquitos Y ya nos veremos En el próximo video Comiéndonos unos taquitos Y lo mejor Todo todo Que terminamos Ganándole 400 pesos Empezamos con mil Nos vamos con mil 400 pesitos Algo bien ¿Está bien Molo o no? Mira y todavía le da otro Vamos a ver ahí Que sale 60 pesitos Le va a dar 40 Sale Arriesgalo a doblar Arriesgalo a doblar Derecha Derecha No salió Por el modo amigos De todos modos Terminamos con algo de premio Espero que les haya gustado Si vosotros ya saben Otra vez Denle un like No Voy a ganar Espera Dice que va a ganar 100 pesos Arriesgalo a doblar Arriesgalo A ver si ese es el bueno No Espera A ver Dice que me espere 40 pesos Nada más Amor Vas a perder todo 200 pesos Arriesgalo No Pues ahí está amigos Nos quedamos con eso 1260 Y vámonos Por los taquitos Yo voy a querer 7 Ok Yo quiero 10 Ya de 15 Así que amigos Nos vemos en el próximo video Ahí en los taquitos Y pues Vámonos